Al oeste de la fábrica del General Atomics encontrarás una ubicación sin marcar llamada Fábrica. El lugar no parece muy interesante de primeras, está plagado de mutarachas y no ofrece mucho botín, pero si te paras un momento a investigar descubrirás su historia. En el piso superior encontrarás una habitación que parece la de un alcohólico, ya que uno de sus muebles está lleno de botellas de vino, whisky y vodka. Si lees el terminal, verás que quien escribe sus entradas es un veterano de guerra que consiguió trabajo en esa fábrica tras volver del campo de batalla. El tipo se quedó encerrado en la fábrica al caer las bombas y daba gracias a una compañera de trabajo llamada Labón por hacerle trabajar en ese justo momento. En el terminal también puedes activar la puerta de la recepción de la fábrica, donde encontrarás dos botiquines con algo de drogas y dinero de antes de la guerra. De lo que pasó con nuestro amigo el veterano realmente no lo sabremos nunca.